Buenas tardes, Buenos Aires. Muchísimas gracias a toda la gente que está presente esta tarde. Que vivan las bandas independientes del país. Canta el flaco Mati, distraída, che. A ver, las manos arriba. ¡Jugla! ¡Vamos en esa! Bella flor, tentación, tiene mil colores, brilla como el sol. Y sabe cómo hacerte delirar, tengo algo para convidar. ¿Qué sabor hay, amor? Todas las mañanas se sienten mejor. Y deliran porque no saben de vos. Yo me río y me río otra vez. Sos tan linda, distraída, mi locura, mi locura. Sos tan linda, distraída, mi locura, mi locura. ¡Vamos, Buenos Aires, ahorro aquí! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Bella flor, tentación, tiene mil colores, brilla como el sol. Y sabe cómo hacerte delirar. Yo me río y me río otra vez. Sos tan linda, distraída, mi locura, mi locura. Sos tan linda, distraída, mi locura, mi locura. ¡Vamos, Buenos Aires, arriba! ¡Bienvenido a Ascensión de la Pata de la Cuarta! ¡A la Bona de la Salida! ¡Sos tan linda, distraída! ¡Fuerte el aplauso para el flaco Mati, distraída, tema nuevo que estamos presentando! ¡Gracias! ¡Gracias!